Hola, soy Mari Bellorín, en Buenavista Quindío, con la empresa Quindío Aventure. Vamos a hacerte un chequeo de seguridad mientras miras el ejercicio, ¿ves como es de fácil? Siempre hacia adelante, listo ya se fueron a volar, sustenme la cámara por favor. ¡Woo! Bien, 1, 2... Andrés, voy a salir primero. 5, 6, 7, 8... Andrésito... Quince pico. Bri... Te amo Bri, yo también te amo. ¡Excelente! Gracias. Gracias. ¿La conocías aquí en Buenavista? ¿Vamos primer a ver? Buenavista está usando todos tus pies. Si lo observan bien, tiene la vida Ahí vamos a llegar a Cataluña Esa escoquí 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 Mejor en la ciudad de Madrid en la ciudad de Madrid hay una corriente esta ciudad esta ciudad muy bien Mary como estamos? ¡Feliz! 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 En la zona de 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 la zona, tenemos que ver una zona de la zona de la zona, y vamos a ver si el avión se está en cuanto al tanquelo de la zona, ¡Suscríbete! 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 ¡Súper! ¡Suercith! ¿Te gustó de repetir? Sí ¡Help! ¡Suscríbete!